Bueno, dejaste planteada una pregunta que me parece que da paso a lo que tiene para compartir Constanza en relación a una pregunta que es bastante obvia y a la vez muy difícil de responder que es qué sería lo nuevo, cómo construir una nueva fuerza, una nueva estrategia de articulación y de puesta en común de una alternativa a lo que ya tenemos. Bueno, por no querer ser la primera me tocó la pregunta difícil. Bueno, antes que todo muchas gracias a los compañeros y compañeras de CLACSO y de la revista Crisis por la Invitación. Muchas gracias también a los compañeros y compañeras que también quisieron venir y compartir este espacio y gracias también a los que están presentes, dispuestos a también abrir este debate que por cierto está muy abierto todavía y después de cuatro o cinco horas de debate podemos concluirlo de igual manera. Efectivamente, yo vengo de Chile, de un país pequeño como diría Salvador Allende, que es una sociedad profundamente mercantilizada en todos los ámbitos de la vida. La educación se paga, la salud se paga, cada vez más la segregación ciudadana, la segregación urbana opera, hay mucha exclusión de sectores sociales, tenemos un trato muy poco amigable con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente y eso termina también afectando a las propias comunidades que viven en zonas de sacrificio. Y ese es el escenario actual. Y ante ese escenario lo que fuimos identificando es que la sociedad chilena es una sociedad que vive profundamente y constantemente con un miedo a perder cualquier cosa. O sea, enfermarse en Chile es una tragedia, porque que te dé cáncer significa tener que hacer bingos para juntar plata porque los millones de pesos que hay que gastar no te los cubre el Estado en general. Por poner ejemplo, solo en el 2016 creo murieron 26.000 personas en lista de espera. Y eso ocurre en Chile. Entonces cualquier modificación en la situación actual que uno tenga significa muchas veces pasar derechamente a la pobreza. Y esa es la realidad que se vive un poco en Chile. Entonces, ante esa realidad, cuando además venimos de 30 años de transición democrática que nunca terminó a consolidarse democráticamente, donde teníamos una derecha y una concertación muy de acuerdo en consolidar el modelo neoliberal en Chile, donde en nombre del socialismo se defendieron constantemente focalización del gasto, desigualdad, enriquecimiento de unos pocos. La pregunta es, bueno, cómo le hablamos a esta sociedad completamente desafectada de la política que fue finalmente neutralizada y cómo le hablamos a esta sociedad que sabemos quiere ciertos cambios pero que también tiene mucho miedo a lo que eso pueda significar. Y ahí la idea, bueno, ahí empieza a articularse el Frente Amplio y para proponer qué es lo nuevo. Yo creo que efectivamente lo nuevo es estas preguntas que nos estamos haciendo. Es cómo se construye un proyecto transformador situado históricamente. No replicando los mantras, las fórmulas o la ortodogia del siglo XX, no replicando lo que pasa en procesos paralelos a los nuestros, sino aprendiendo de ellos pero generando nuestra propia síntesis. Como decía también un latinoamericanista, sin calco ni copia, sino un proyecto nuevo. Y en eso hoy día estamos como Frente Amplio. Y algunos elementos que yo creo que son relevantes plantear. El proyecto político socialista que nos vamos a plantear yo creo que es un error intentar resolverlo mañana. Yo creo que hoy día todos los programas de los proyectos transformadores que nos planteamos en la superación del modelo neoliberal no son del todo radicales o del todo revolucionarios, pero sí son la apertura a cierto cambio material pero también subjetivo de la sociedad que queremos construir. Y en ese sentido creo que hoy día si queremos hablar de socialismo sí o sí, tenemos que entender que viene en un pacto con hablar de democracia y con hablar de feminismo. El movimiento feminista nos ha dicho que es imposible pensar la democracia ya solo entendiendo, digamos, la opresión o la relación entre élites y pueblos, sino que también es en términos de patriarcado. Y creo que eso ya nos da un marco, un marco y que esto lo consensuó hace un par de días. Y creo que le quiero agregar además después de esta conversación que el pacto de socialismo viene además con internacionalismo. Porque efectivamente no es posible intentar, digamos, en el nivel de globalización económica mundial que existe, no es posible cambiar nuestras formas de producción, nuestras formas políticas, sino aliados de manera mayoritaria en nuestras propias naciones pero también de manera internacional. Y ahí, ¿cómo avanzamos en eso más en concreto? Yo creo que harto se ha dicho acá en términos de proyecto propiamente tal, la izquierda tiene que apropiarse de la disputa por los derechos humanos, ya no solo, digamos, en términos de tortura, memoria y todo lo terrible que pasó en las dictaduras de nuestros países, sino también los derechos humanos como una visión de futuro. O sea, hoy día tenemos que entender los derechos humanos también como la posibilidad de no morir en los abortos clandestinos, tenemos que entenderlo como la posibilidad de tener acceso al agua potable, a nuestros recursos, a los bienes comunes, y entregarle una visión que permita imaginar, digamos, este proyecto, digamos, un nuevo proyecto de sociedad. Para Chile es muy importante, y así lo hemos articulado al último tiempo, en materia de derechos sociales y también de derechos sexuales y reproductivos. O sea, instalar la idea de que la gratuidad en algunas prestaciones no es una cosa tirada de las mechas, por decirlo de alguna manera, ha sido una disputa social y política súper importante en los últimos años, y que no ha permitido hoy día también cuestionar los pilares tradicionales del modelo neoliberal chileno. Nos proponemos la, y creo que aquí también se ha planteado harto, lo planteaba Gerardo, la democratización económica, que tenga en el eje central la disputa de la desigualdad como factor necesario para crecer y vivir mejor. Creo que tenemos que terminar con esa falacia instalada por las derechas principalmente. Y por otro lado creo que también tenemos una disputa importante en términos del sentido y el carácter de la política, propiamente tal. La política hoy día, al menos en Chile, sigue siendo vista como una herramienta de enriquecimiento de unos pocos, sigue siendo vista como la burocracia de la actividad estatal, sigue estando vista como la actividad que hacen ciertos profesionales de la política. Y por tanto recuperar la política, primero como una herramienta útil, que eso nos obliga, y aquí yo también muy de acuerdo en el rol de los municipios, por ejemplo, que nos permiten manifestar concretamente que un proyecto de izquierda puede cambiar las condiciones de vida de la gente. No solo en lo abstracto, no solo en el discurso, sino concretamente. Recuperar la política como herramienta transformadora, es decir, como hay proyectos en disputa, y el que te ofrece este actor es distinto al que ofrecemos nosotros. Esto es justicia y esto no es justicia. Disputar esos elementos es fundamental. Y también disputarla en clave feminista. Y creo que hoy día disputar la política en clave feminista significa reivindicar el derecho a dudar, reivindicar el derecho a cuestionarse las certezas que creemos tener como izquierda, es rechazar la soberbia, y es también abrirnos paso a la democratización de los liderazgos femeninos y masculinos. Creo que ahí tiene un factor importante la autenticidad, el carácter humano que le otorgamos a la política, el carácter cotidiano. Es decir, que la política no se hace entre cuatro paredes en el Congreso, sino que se hace en la sobremesa de tu casa, se hace conversando con tu vecino, se hace disputando un parque en tu barrio. Disputar el carácter cotidiano de la política. Hay un elemento que me gusta mucho para entender lo masculinizada que ha estado la política y que también hace que poca gente quiera participar de ella. No sé si aquí se usan también estos términos, pero la idea de, por ejemplo, que para hacer política hay que tener cuero chancho. Sí, yo decía, bueno, pero si yo soy sensible, ¿cómo por qué eso me convocaría a la política? Yo creo que hay que reivindicar la idea de la política con piel de gallina. O sea, una política que nos emociona, una política que se hace desde la pasión y de la convicción. La idea de la política, el simbolismo de ponerse bien puestos los pantalones o poner las pistolas arriba de la mesa cuando hay que negociar algo. O sea, son todos elementos súper patriarcales de la política que también tenemos que erradicar y ser capaces de, si queremos efectivamente democratizarlas, implica entonces también cuestionarnos las formas tradicionales en las que las hemos ejercido. Y finalmente, yo diría, muy importante, situar el proyecto político en el momento histórico en el que estamos. El neoliberalismo hoy día opera, las contradicciones del modelo ya no operan solo en términos de capital-trabajo, operan en términos del patriarcado, operan en términos de las comunidades y la explotación de determinados bienes comunes, operan en términos de, no sé, la infancia. O sea, hoy día las contradicciones que opera el modelo tienen un montón de expresiones y por tanto tenemos que ser capaces de construir desde todas esas formas de explotación y opresión, buscando los elementos comunes, y también entendiendo que esas distintas contradicciones constituyen identidades, subjetividades y sujetos sociales distintos. Y que por tanto, en vez de intentar homogenizarlos a todos, tenemos que ser capaces de construir en esa diversidad. Para terminar, diría, para la izquierda la diversidad siempre ha sido, al menos hasta ahora, siempre ha sido factor de atomización, de quiebres, de, digamos, de divisiones. Y pienso que uno de los desafíos fundamentales de la constitución de esta nueva izquierda es la voluntad de entender la diversidad como una fortaleza en esta ocasión. Es la diversidad como la capacidad efectivamente de hacerle frente a un escenario político, a un escenario económico mundial, que tiene toda esta diversidad también en sus formas de expresarse. Con eso me quedo. Ojalá sea un aporte para el debate y que sigamos abriendo estos espacios que son muy nutritivos para todos. Muchas gracias. Gracias.